¡Masivo! Bien, queremos escuchar este grito de la gente que está esta tarde aquí divirtiéndose en Ocho Villas. ¡Masivo! 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 Suena la ruba afuera, que hay mucha nena, mira la escena Cuando arriba no la sube, cuando en sangre mata la madre se espera Mira llegando de agua, cruzando la temperatura, yo te voy bailando a mí Te voy a bailar, te voy a bailar, te voy a bailar Te voy a bailar, te voy a bailar, te voy a bailar, te voy a bailar Y estos son los chicos de Estudio, Estudio, va a brindar Venga dos más, vamos arriba, eh Eh, 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 Juana la Cubana Hagan una rueda Juana, porque ella empezó a bailar Esa morena, tu cubana, no nos verá hasta su lugar Baila este ritmo con la pura sabrosura, muébete negra que tú se está en la cura Porque bailando tú eres reina donde quieras, por esa gracia que mueves tus caderas Ya se movió la cubana Bailen como Juana la Cubana Eres lo que se siente sabroso como jugo de manzana Bailen como Juana la Cubana Paso para adelante y paso para atrás pero poblana Bailen como Juana la Cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Bailen como Juana la Cubana Que no baila la pana me quedo hasta las 6 de la mañana Bailen como Juana la Cubana 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 El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana Bailen como Juana la Cubana Paso para adelante y paso para atrás pero con ganas Bailen como Juana la Cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Bailen como Juana la Cubana 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 Eso Vamos y caballeros esto aún no termina Continuamos con el grupo de jazz y bailarines de Estudio Mauridad Eso suena a ritmo de merengue Recuerden que si quieren llevarse a uno de los bailarines ¡Necesita al final! Bailen como Juana la Cubana 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 Y que se escuchen esos gritos, esto todavía no acaba.